Hermanos, ¿Cómo están? Bien, oigan, ¿Les gustó el vlog? Ya vi, ya vi, ya vi que por lo que ustedes me siguen es por chistoso Uy, yo pensaba que me sigan por la música Yo también, güey Y aparte, yo pensaba que a la gente le gustaba lo que yo hacía y yo era como, pues, famosón por los videojuegos Claro ¿Sabes qué? La verdad pensaba que por los TikToks No, por el fútbol Ah, eso es, güey Pero bueno, ya me di cuenta que a ustedes les gustan los videoblogs y reírse ¡Qué locura! Pero bueno, síganme en TikTok, eso sí, eso sí es chistoso y eso sí me gusta a ustedes Así que síganme en esa red social tan bonita Y sin más, vamos a lo que venimos y el tema de hoy es el siguiente Güey, ¿Me podría caber el guión aquí ya? Oye, paréntesis, ¿Lomis? ¿Estás quedando pelón? Pues sí, yo amanezco conmigo, yo sé que me estoy... Ya, rapa, ¿Por qué? No me gusta, güey, ¿no? Mientras, mientras, o sea, hay que disfrutar lo que tengo todavía Bueno, ya vamos al tema A la madre, me acabo de ver otra vez la fe Hay gente que su vida es viajar Incluso, hasta hay canales que se dedican a viajar y a mostrar cosas por el mundo, ¿eh? Vaya dato perturbador Crack, crick, crick, crick Es un dato bastante flipante, ¿eh? Es que tú no me tienes en video Cállate A la vera Y la verdad es que antes era un lujo viajar en avión Pero ahora cada vez es más común Aunque hay gente que no aguanta trayectos largos Güey, odio viajar A mí me gusta, ¿eh? Oye, como que están bien incómodos los asientos, ¿no? Estábamos hablando, güey ¿Ah? Estábamos hablando que están bien incómodos los as... ¿Estás bien, güey? ¿Cómo carajo hacen para quedarse dormidos? ¡Y tan rápido! Bueno, si es una silla Kultec de Timbers ¡Ay, papá! ¡Ay, qué gusto! Ok, bueno ya Bueno, pero antes de subir hay que comprar el boleto de avión Las aerolíneas son de lo más mañosas A ver, un vuelo a Cancún ¡Ay, miren! ¡15 dólares! ¡15 dólares! No, pues claro, 15 dólares, sí Ok, se lo reservo No, espere ¿Puede ser ventanilla para ver el mar? Ah, claro que se puede Nada más que por selección de asiento tengo que aumentar 30 dólares ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? Y así te van sangrando Con equipaje son 20 dólares más El seguro de viaje que nos lo pide el gobierno son 14 dólares más Si va al baño son 5 dólares más Y si usa 4 cuadritos son 4 dólares más Decide no limpiarse, que es lo que muchos hacen Pues no se le cobra eso Nada más no se alpique la tasa, eh Porque son 3 dólares más Impresión de boleto 6 dólares más Son 10 dólares más por si el avión llega completo ¿Por qué? Es una gratificación que se le suele dar al piloto por estar vivo Es gratificación por viveza Ah, bueno, si no llego vivo no tengo que pagar nada Bueno, eso igual es, está bien Si anda de malas ese día son 5 dólares más por mamón Bueno, ya, 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 ¿cuánto es? Mmm, 500 dólares Ya, 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 sí, démelo, ya Perfecto Ay, disculpe, es que ya no hay lugar Sí, es que nos tardamos mucho Pero en primera clase por mil dólares ¡No! No, 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 espérate Porque lo del lugar es lo de menos El problema es ya cuando vas a abordar Estimados usuarios Les informamos que el vuelo ha sido sobrevendido Para los que no saben qué significa esto Es que ustedes tienen que decidir ¿Quién va a ir y quién se va a quedar? Así es, nos valió verga Vendimos el lugar que usted compró hace meses Así que comiencen los pinches juegos del hambre Mátense a la verga Aquí hay pistolas ¿Qué? Sobrevender el vuelo O sea, ¿qué es esto? Es un partido de fútbol Es un partido de la América De las chivas de poca ¿Qué pedo? ¡Chin! Ya no hay, carajo Te sobran, te faltan, amigo Te sobran, te faltan, boletos Oye, oye, ¿tienes para Tijuana? Eh, sí, mira Tengo dos platea baja, eh Ya no vas a encontrar en taquilla ¿Neta? Sí, ya no hay Oye, ¿pero qué beneficios tiene o qué? No, hombre, no Se ve mejor que el palco Es mejor que el piloto, güey ¿Neta? Sí, güey, vas adelante del piloto Hasta el piloto te dice ¿Qué pedo, güey? Quítate ahí, güey No mames Están bien chingados ¡Qué bueno! Sí, güey, pero son 7,000 pesos 7,000 pesos Pero cuesta 1,500 El piloto va a ir atrás de ti Sobran, te faltan, sobran, te faltan Está bien, está bien Dámelos Ya se me acabaron ¿Ya lo tienes? Me queda uno Bueno, véndeme ese, ¿cuánto? 14,000 pesos No mames Es como 14 mil, güey 14 mil Bueno, está bien, dámelo ¿Aceptas tarjeta? Sí, está listo Nada más que ten cuidado porque ahí se sobrevende ¡Yo cabrón, no mames! ¡No mames! De todo lo que puede hacer una aerolínea sobrevender un vuelo es de lo más corriente ¿Esto asiento? Sí, es aquí ¿Sí? 36D No, 34B Ay, te ves más chichón, oye Ya sí, ¿verdad? No sé, ahí luego me pasas el dato Claro, mames Bueno, voy para allá Hay diferencias entre primer mundo y tercer mundo Como se sale de un avión en el primer mundo Como se sale de un avión en mi país Ay, ya, ya aterrizó A ver, deja usted con mis cosas Ya, baja, eh Baja, chofer Ay, a ver, déjale el toco Aquí no hay puerta Tranquila, señora ¿En dónde piensa que está? Sí, me bajo a la esquina, carnal A ver, ¿le puedes pasar mi pasaje? Son 4,500 a Guadalajara, ¿no? ¡Ey! Te estoy hablando Ay, ya me quiero bajar No mames, esto todavía está avanzando Qué pendejada No estás en tu pinche camión No, no estás en tu colonia Es más, ¿sabes qué? Me faltó barrera aquí Limpia Rápido Ay, no mames Yo soy el que limpia Verga, qué pendejo Es muy curioso cuando vas a un aeropuerto Y vas pasando por las salas de abordar Vas viendo el destino Y el tipo de gente que va ¿Es aquí? No Ay, güey, aquí es la fila, güey Hasta que lleguemos a una carnita asada, güey Con madre, güey Mañana voy a un festival, güey Pasó mañana también Ya ves que ahí están haciendo festival, güey Tres días seguidos de festival Pero diferente, güey Voy con una morrita, güey, mi prima No, güey, es para allá Es allá, sí, vamos Ahí está Creo que aquí Disculpe, ¿aquí es la 25? ¿Sí o no? O sea, qué... ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vámonos Está raro Está vacía la sala Oye, pero ¿dónde está? ¿Dónde está la sala? Ay, no, mira, ahí está Allá, está hacia allá ¿Estás allá? Qué bonito Son como... No, aquí, aquí Ay, aquí, mira Es aquí Ay, es que no sé leer Funkos Oye, ¿dónde está tu mamá? Mamá, pero está hasta en el techo esta Sí No, pues, ¿cómo se va? A ver Hola Hola, allá abajo No se escucha No, no se escucha No, no se escucha Entonces, pues, ya no hay ¿Qué me lleva a la fregada? Claro, la fregada está cancelada ¿Qué? Toda la gente que se lleva a la chinga de la fregada Está yendo a la verde Si quiere, está ahí Pero los precios están por la verde Este es mi país Y este es mi gente Gente buena que trabaja Que lucha y que siente Cocíname, bimbo O los tazos, güey O panini Ahí está, mira Publicidad Ay, ni se ve nada Para no aburrirte en el viaje Bajas algunas series en tu celular Que te bajas Friends Que te bajas Vikingos Y ta corantón ¡Nadie! ¡Nunca! No, pa' el peluso así te la bajas En la vida cruel Clan, clan ¿No? Pa' los vuelos a Luca 15 minutos ¿Qué te pasó, güey? Tú, bueno Perdón Es neta Ay, no, no, pero a ver Si este güey estaba con esta chava No, sí No, es que es Pero ya, güey, no Es que no te has comisado Perdón, ya, ya La neta, respeta, güey Este es un hombre ¡A la madre! Bueno, ya, güey, ya Perdón, ya, ya No, ya, güey Ya Bueno, ya, a ver Entonces es un hombre No, mami ¡Ya, güey, ya! Yo por eso cuando fui a Rusia Dice que me robaron mi celular Para cuando fuera de regreso No estuviera un metiche ahí Así Ese puto celular, güey Los bebés siempre lloran Que son unos pinches beb... Ah, no, pues sí son bebés Bueno, pero ¿saben por qué lo hacen en el avión? Por esto Y nada ¿Por? Es muy tranquilo su hijo, ¿verdad? No molesta No está jugando No llora Ay, sí, es cierto No ha llorado Permítame ¿Qué me pasa, señora? Oiga, espérese Es que no ha llorado No ha molestado Ahorita, mira, ya está a 50 horas ¿Qué le pasa? Señora, pero ¿por qué hace eso? Para que vean lo que yo siento todos los días Cuatro horas No, 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 no ¡A sumar! Y al final Ese bebé se hizo TikToker Lo más desesperante es intentar llegar a tu vuelo Y que en el filtro de seguridad Haya alguien que se esté tardando mil años Bebé Ay Ay, se tiene que quitar todo, por favor Ay, es que traigo monedas Por favor, gracias Señor Señor Sí, las monedas, todo se tiene que quitar, señor Espérese, por favor Ahí está Ay Ah, qué caray ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Ay, el celular también suena Todo, señor Ah, todo Celular, llaves, todo, señor Entienda Ay Ay No, 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 es que no No, Mar Ah, lo que pasa es que tengo la rodilla de metal Mejor meter al señor en la banda La mitad de su cuerpo es metal O cuando ya te estás bajando del avión Y el piloto está ahí despidiéndose Bienvenido, bienvenido Sí, yo, yo manejé Yo manejé Si no manejo yo, se mueren De mí dependían todos Todos Si yo quiero, los mato Pero no los mate Bienvenido Bienvenido Muchas gracias por su preferencia Ajá, pero qué pasa cuando el señor El señor piloto, ¿no? ¡Bum! Aterriza mal Se mueve, turbulencia ¿Y qué? ¿Ahí qué? Bueno, no sé en otros países Pero en México hacemos esto Siempre Bienvenidos, bienvenidos ¡Bienvenida su abuela! ¡Chusma, chusma! ¡Te voy a romper tu mandarina en gajos! ¡Sí serás! ¡Sí serás! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Bienvenida! ¡Te doy astro nomás porque tengo conexión a Mérida! ¡KAMEHA! 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 Goku era amigo de Kiko Iba en Acapulco en el capítulo ¿sacuerdan? Ahí fue todo eso que les platico Hermanos Es que yo extraño cuando decen Me vale lo que extrañes Esto es lo que hay y te lo tragas Espero que se hayan divertido, que se le hayan pasado muy bien Yo los amo, los quiero Muchas gracias por el apoyo, ya fuera de cualquier broma Y grosería que les vaya a decir o hacer Muchas gracias por el apoyo que me han dado Y me han brindado en TikTok En Instagram, en Twitter En Youtube, wey, muchas gracias Yo sé que no es un apoyo así como que Ay, me salió del corazón nada más, que puede ser que sí Sino que he hecho el trabajo que a ustedes les gusta Y le he echado ganas Me he esmerado y no mames, que chingón Que se vea reflejado en sus visitas, en sus likes En sus comentarios, neta, muchas gracias Cachorro hermano Hater y su chingada madre del hater También, porque ellos también colaboran Si ustedes no me siguen en Facebook, pues es puro meme Pero bueno, me acabo de crear una página De Facebook en donde solamente voy a subir Cosas mías, si a ustedes les gusta Pues vayan a darle like, en una de esas no se la pasan Tanto en Youtube, quieren ver los videos O quieren ver algunos videos especiales O diferentes, pues vayan ahí Ahí estoy subiendo los videos para que ustedes los chequen Yo me despido hermanos Cuídense mucho Denle manita amputada Suscríbanse al canal Que ya vamos por los 4 millones A huevo que sí Mañana los hago Cuídense mucho Muchas gracias Mucho gusto Y si tienes internet Ahí nos vemos Tienes que... Nah Mucho bailoteo Con reggaetón del viejo Esto si es perreo Puro sandungueo Mucho bailoteo Con reggaetón del viejo Que me pongan perreo Noche de bellaqueo Nos vamos